Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me contiene porque estoy en tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca jamás me dejara de salvar Todo el tiempo yo Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que me contiene porque estoy en tu lado De tu lado Por eso yo te canto y te alabo Porque sé que nunca me dejara de salvar Y te alabo Y te alabo Y te alabo Y te alabo Que me traigo por tu par Y te alabo Lo recuento Y me beso Y me beso Y te alabo Por eso yo estoy dejando y te atabo, porque te, de que sobe, este, de tu blanco. Por eso yo estoy dejando y ch이죠, porque te nunca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!